Y quienes también están atentos y enojados y furiosos y furibundos y chachalacos son los chayoteros reclamándole a Xochitl que ya ni la friega, que se está desplomando, nadie hace nada por la doña, nadie la auxilia, ni con grúa la van a poder levantar y ya es evidente que el pueblo seguirá mandando. Vamos a escuchar. Xochitl Gálvez irrumpió y con mucha fuerza en el panorama político en julio, pero ya casi es diciembre y parece que a su pre-campaña también le llegó el invierno. El tan aclamado fenómeno Xochitl a juzgar por el presente no es más que pólvora mojada, un espejismo que por un instante nos hizo pensar que nuestra democracia se fortalecía porque habría una verdadera competencia. El camino de Xochitl es la muestra viva de todo lo que no tenía que hacer. En el verano de este año la entonces senadora se plantó frente a la figura presidencial con ese carisma que la caracteriza y supo sortear los embates de López Obrador. Y en una sola frase resumió lo que buscaba hacer, abrir las puertas de Palacio Nacional para todos aquellos a quienes se les había castigado en este sexenio. Académicos, activistas, madres buscadoras, mujeres. Con el huipil bien puesto, invitó a la ciudadanía a ir hasta la luna de su mano. Pero no pasó del despeje. Poco a poco Xochitl se ha ido apagando. El descobijo de los partidos que la asiglaron es evidente, hombre. Ni siquiera en medio de la crisis mediática que tuvo por el tema de su tesis salieron a defenderla los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD. Es obvio, ellos estaban más ocupados repartiéndose ahí el pastel, las posiciones en el Congreso. Y así Xochitl Galvez se viste de azul cuando toca hablar bien de Acción Nacional. Se viste de rojo cuando toca ir con el PRI, aunque se le sale la verdad sobre la dirigencia de Alejandro Moreno. Y porta el emblema del sol azteca para defender la democracia, la izquierda, las causas progresistas. Pero al final del día, ella sabe que ese partido es minúsculo y que está sola, que no pertenece a ninguno de ellos. Y Xochitl no ha sabido capitalizar eso de no pertenecer a ninguno de estos tres partidos. Y no ha sabido tampoco cómo amarrar las contradicciones políticas e históricas del PAN, del PRI, del PRD. Se sabe ajena tanto que ni siquiera figura en la toma de decisiones sobre los precandidatos en los estados que van a disputarse en el 2024. Y con la sociedad civil parece, pues, no encontrarse. El equipo de pre-campaña es una muestra de ello. Cada nombramiento que ha hecho ha sido criticado. Recientemente puso a Max Cortázar como su vocero de campaña. Xochitl también presentó a Alejandra Latapí como coordinadora de vinculación institucional. Ella fue consejera del extinto IFE y ha dejado la conducción de su campaña en manos de Santiago Krill. ¿Ustedes lo han visto? Porque no se le ve por ningún lado. Furiosa la micha porque no va a poder cobrar chayote para el siguiente sexenio tampoco. Pobre rirra a la señora. Y esta fue la que menos recibió, ¿eh? Y le tocaban más de 20 millones ahí nomás para que se den un quemón. Cuánta abundancia. Pero es que antes esa lana que vemos reflejada, materializada en aeropuertos, refinerías, programas sociales, obras estratégicas, un mejor sistema. Bueno, la búsqueda, ¿no? Y ya la implementación, anunció el presidente, de una logística para el medicamento que también, bueno, pues ya estamos prácticamente listos. Entre otras acciones que ha hecho el gobierno de la cuarta transformación. Bueno, pues es un elitismo también de Tehuantepec, cómo dejarlo de lado. Pues es que antes todo eso, eso que hoy tenemos y que antes no teníamos, más que puras bardas mal hechas o socavones. Ustedes lo recordarán con Enrique Peña Nieto. Pues era porque se robaban el dinero y gran parte de este dinero terminaba en manos de gente como esta. Gente mentirosa, gente doble cara, gente embustera, gente que nomás le mueve el dinero y engañaban al pueblo de México. Entonces es tan corrupto el político que se roba la lana del pueblo de México como los que reciben o aceptan dinero que saben que es del pueblo, ¿no? Y en este caso los medios chayoteros de comunicación. Pues ahí está la señora puje y puje porque Xochitl no levanta, pero ya les dije. Esa señora ni con grúa, ni con grúa, mijo, la levantan. O sea, esa señora no la van a levantar. O sea, y tal vez así que Xochitl, bueno, hoy amanece en el tercer lugar hasta el TikToker, hasta el TikToker que ya le van a tumbar la contienda. Ya le ganó y solo lleva un fin de semana haciendo campaña la señora. Digo, el este que no sabe ni lavar sus calzones. 19% Xochitl Galvez con el Pripan y PRD. Samuel García con un 23%. Y Claudia Sheiman 43%. Y aguas, mi Xochitl, porque ese 14% pareciera ser que es Verastegui y ya le anda ahí pisando el huipil. Ya está para que Verastegui te quite un lugar. Ya, ya, mejor ya retírate. Ya bájate la contienda. O sea, ya, ya. Es más, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué gastamos en eso? Si ya es más que obvio lo que quiere el pueblo de México. Es claro, ya ni para qué andar gastando. Pero bueno, ahí está. Y bueno, pues, ¿qué creen? ¡Claro! ¡Claro que Salinas Pliego, que salga en sus redes sociales presumiendo sus lujos! Y que le vale que le cierren sus sucursales. Y que le tiene sin cuidado que la UIF lo esté investigando porque no paga impuestos, desviar recursos, ¿no? Este, hace actos fraudulentos. Y según él, muy despreocupado y que él puede pagar a la ley, que le valen, que le valen pocas palabras. Pues no es cierto, no es cierto. Perro que ladra no muerde. Y desde ahorita se lo digo al señor. Ya salió la paticha pollo. Le puse ja, ja, ja a tu tía la que comparte información fake en el Whats. La tía panista que manda puras mentiras de la cuadra transformación. Pues bueno, ¿qué salió a decir la doña? Dice, si saben que para el 24, ya la mandó, es que es la vocera de Salinas. Si saben, Pati Chismoy. Si saben que para el 24 hay puente el 31 de mayo y el 2 de junio. Del 31 de mayo al 2 de junio. Es una estrategia para que la clase media se vaya de vacaciones. Porque entonces la señora dice que cuando son puentes, la clase no media, no tenemos para irnos de vacaciones. Además inventa que va a haber un puente que no va a haber. Y fíjense nada más que sectarios son para que la clase media se vaya de vacaciones y no pasen a votar. Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones. No haya bodas, 15 años, andy caramba, ya hasta la señora ya salió dictadora. Bautizos, 3 años, etc. El día de salvar a México, no se vayan de vacaciones. Entonces en los puentes nomás los riquillos tienen para irse o salir de la ciudad. Fíjense nada más que sectarios son. Y otra, que puente la señora, yo no sé a cuál puente se refiera, pero de veras, de veras, de veras, de veras, que no se cansan de mentir, no se cansan de engañar, no se cansan de querer ver la cara al pueblo. Esa señora, ¿qué ha hecho de su vida ser una persona que inventa algo sobre la vida de los demás para ganar rating, hablar mal, maltratar, inventarse chismes? O sea, eso ha sido la señora, una chismosa en su programa, atacando y viviendo de la vida ajena. Y es el referente de Salinas y de la... O sea, ya se va a hacer vocera de Xochitl. No, 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 ya estuvo que veras. Y ya le ganó, ya le ganó su lugar.